Este programa es apto para todo público. Este es tu programa. Te cuento que estoy más que feliz. Estoy emocionada. Estoy con la alegría al tope. ¿Y sabes por qué? Te voy a ingresar a tu cocina. Sí, voy a estar en todo el Perú porque estamos en esta nueva casa televisiva. Gracias a Panamericana que me han recibido con los brazos abiertos, con tanto cariño. Gente maravillosa estoy conociendo. ¿Pero qué vamos a tener acá en Dulce Cocina? Pues vamos a tener unas recetas espectaculares. Y tú, tú me estás escuchando. Tú eres parte de Dulce Cocina. Dulce Cocina no soy yo. Dulce Cocina eres tú. Y por supuesto, tú que eres el protagonista de Dulce Cocina, vas a venir a cocinar también conmigo. Y si eres emprendedor, tranquilo, también tienes tu espacio. Porque la idea es que tú puedas dar a conocer tu emprendimiento. ¿Y qué más tenemos? Pues las rutas gastronómicas. Vamos a viajar a nivel nacional para irnos a todos los rincones y disfrutar de esta maravillosa gastronomía. Y por supuesto, las activaciones. Que yo les digo más que todo, mis recetas con amor. Porque voy a estar en muchos centros comerciales, aunque ya me ha dado mi escapadita y ya estuve por ahí. Y vamos a pasar momentos juntos donde además vas a salir tan bien. Y me dirás, ¿Vero qué tenemos acá? Ah, bueno, mira. Hoy día para celebrar a lo grande, pues tengo una deliciosa calapulcra a mi estilo, deliciosísima, que estoy segura te va a encantar. Y esta torta de chocolate, porque no hay celebración sin torta, ¿cierto? Así que nos vamos para dos recetas. Pero, yo sé que ya quieren la receta. Tranquilos, lo primero que tenemos que hacer es aprender un poquito de la historia gastronómica de este maravilloso plato. Porque de esa manera queremos un poquito más a nuestro querido Perú. Yo soy Verónica de Loaiza y esto es Dulce Cocina. ¡Hagámonos, pues! ¡Hagámonos, pues! Ven y únete a la mesa, donde el amor se sirve el compás. Es un plato tradicional peruano que cuenta la historia culinaria del país desde la época colonial. Se elabora con carne, ají y papa seca. Y era disfrutado por las familias de la clase media del siglo XIX. Su origen se remonta a los incas, quienes preparaban con carne de llama y papa seca. Con el tiempo, la receta se adaptó sustituyendo la carne por gallina o cerdo, agregándole el delicioso arroz y la yuca. Además, la cara pulcra muestra influencias africanas, especialmente en la ciudad de Chincha, donde se conoce como manchapecho. Y se sirve con tallarines aderezados. Bueno, chicos, vamos a comenzar esta maravillosa receta a mi estilo, ¿ok? Sin embargo, cabe indicar que hay muchísimas formas de preparar la cara pulcra. Puede ser que tú tengas una opción y está muy bien. Y bueno, te pueda también interesar la mía. Esta es una propuesta a mi estilo que me trae muchísima nostalgia porque me la hacía mi abuelita y le salía espectacular. Así que, ¿qué te pasa si me acompañas? Lo primero que vamos a hacer es pues tener nuestra papa seca, que yo ya la tengo acá. Yo he separado un pedacito nada más porque quiero enseñarte cuál es el proceso que tienes que hacer antes de poner a remojar. Lo que yo hago en una sartén sin aceite, voy a ponerme a tostar mi papita seca. Eso sí, tienes que estar siempre mirando tu sartén. ¿Por qué? Porque si te olvidas y lo dejas ahí y se te quema, pues te va a salir amargo, ácido, no te va a gustar. Lo ideal es que sea un plato que te encante. Entonces, una vez que ya estás tostando, siempre moviéndolo constantemente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo voy a poner en un bol que yo ya tengo acá con agua para que empiece a remojar y así la papita pues esté ya hidratada, esté deliciosa. ¿Viste? Es que ya está empezando ese olorcito. Cómo me encantaría que este olor raspase la pantalla y pueda sentir este aroma. Pero bueno, hazlo en casa para que lo puedas sentir. Y miren, ya estoy empezando aquí a tostar. Una vez que ya está así tostada, lo voy a llevar acá a mi bol y acá vamos a dejar que empiece a remojar. Ya. Y así tiene que quedar, ¿ves? Remojadito, lo vas a dejar descansar. Esto va a empezar a hinchar porque va a estar pues en agua. Yo ya tengo una, miren, acá está. Ya está, ya está. Más hidratada. Si tú te fijas, mira, mira cómo está la papita. ¿Viste? ¿Se ve? Buenísimo, ¿verdad? Y es muy distinta a esta porque esta todavía no está hidratada. Esta todavía tiene que absorber el agua. Entonces, eso es lo que yo quería que aprendas un poquito. Si es que nunca has visto una preparación carapulta, ya lo sabes. Y si por ahí ya sabías, bueno, recordar juntas cómo se hace. Bueno, chicos, ahora sí vamos a comenzar nuestro aderezo. Y para eso necesitamos nuestro aceite. Vas a poner tu ollita, vas a echar el aceite. ¿Y qué voy a hacer ahora? Bueno, pues voy a echar esta maravillosa cebolla que me encanta, que le va a dar ese saborcito maravilloso. Pero, 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 vamos a dejar primero que caliente un poquito mi aceite. ¿Y qué estás haciendo? Estás ahí sentado, seguro. Bueno, pues te tienes que levantar, tienes que poner un poquito de sazón. Vamos a bailar lo que... Vamos esperando que vaya calentando el aceite. Te cuento que yo empecé a moverme y se acercaron por ahí a mirar qué está pasando en la cocina. Es que la cocina tiene que ser diversión, tiene que ser alegría. Tienes que darle vida porque si no las cosas no te salen bien. Así que ya sabes. Ahora sí le vamos a echar nuestra cebollita. Y vas a esperar que cambie de color. Es decir, Verónica, que cambie de color. Sí, que cambie de color. Que se ponga un poquito más transparente. Y vas a ir lo moviendo suavemente. Suavemente. Para que tampoco se nos vayamos a bailar todo el día. Poquito a poquito, lentamente vamos a hacer que esta cebollita vaya sudando. Y acá, en este momento, le voy a echar un poco de sal. ¿Ok? Tú le vas a ir echando de a pocos, por si acaso. No le eches mucho porque después vas a salar y va a estar muy, muy fuerte ese sabor que no nos gusta. Así que vamos acompañando de a poquitos la preparación. Una vez que has terminado así, que ya estás viendo que se está empezando a poner transparente la cebolla. ¿Qué le voy a echar yo? Bueno, yo le voy a echar, acá tengo mi ají panca, tengo mi ají mirasol. Y por supuesto, mi maravilloso ajo. Porque el ajo le da ese saborcito que nos encanta. Así que ya sabes. No te preocupes que también te voy a enseñar, más adelante, no en ese programa, en los próximos programas, cómo hacer estas pastitas fácilmente en tu casa. Voy a echarle el ajito. ¿Ok? Y luego le voy a echar, pues, mi ají panca y mi ají mirasol. Miren, miren, ya estoy moviendo. Está súper deliciosa. Ay, qué aroma maravilloso, qué rico. Bueno, ahora sí, mi ají panca. Hay ají panca que pica mucho y hay otros sin picar, así que tú elige el que más te guste. Igual, si tienes niños en casa, te sugiero que utilices el que no pica. Para que ellos también puedan disfrutar. Acuérdate que la cocina, todos tienen que participar, todos tienen que disfrutar. Entonces, acá sí es importantísimo que respetemos a los pequeños de la casa, porque a ellos a veces los saberes muy fuertes, pues, no les gusta. Y los seguimos moviendo. Es importante aquí que vayas moviendo y moviendo. El aderezo es la base de esta preparación. Si tú en esta preparación no le das el cariño que necesitas y la paciencia, pues, te aseguro que no te va a salir como quieres. ¿Sabías tú que el ají panca y el ají mirasol también contienen vitamina C? Ah, posiblemente no lo sabías. Bueno, para que sepas que también tiene vitamina C, así que estamos aportando también vitaminas en este aderezo. No le tengas miedo. A veces no lo queremos consumir porque creemos que nos irrita. Si tú lo cocinas bien, te va a ir bien. No te preocupes, ¿ah? Igual te voy a ir contando algunas cositas más que por ahí estoy segura que te van a servir. ¿Estás viendo cómo está quedando? Buenísimo. Dice que se me empañan los lentes. A ti te pasa lo mismo. Yo creo que a todos los que usamos lentes nos pasa lo mismo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya no veo si no uso los lentes, así que tengo que ponérmelo así o así. Vamos a echarle un poquito de comino. Un poquito. Y ahora seguimos moviendo. ¿Ok? Y lo vamos a seguir moviendo hasta que empiece a cocinar bien. Esta es la base. Esta es donde te tienes tú que demorar un buen tiempo. Ok, chicos. Te voy a dar un pequeño secreto, ¿ya? Escúchame. Que estoy segura que tú ya lo sabías, pero igual. Mira, si tú ves o sientes que el aderezo se está secando mucho, pues agarras un poquito de agua y le vas a echar. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que ese aderezo literalmente cocine bien. Entonces a veces pasa que si no tiene el agüita se va a secar mucho y luego pues se nos va a quemar. Entonces vamos a ir secándolo ahí de a poquito. Otra vez le vuelves a echar agüita y así prolongamos un poco más la cocción de este delicioso, maravilloso aderezo. Ahora vamos a prender la otra hornilla. ¿Por qué? Acá yo te estoy enseñando mi estilo. ¿Ok? Sin embargo, te voy a decir, lo usual es que tú el chanchito lo vayas a freír en la misma olla donde haces el aderezo. ¿Por qué lo estoy haciendo de manera separada? Porque quiero que veas cómo es que se hace el aderezo y cómo es que voy a freír el chanchito. Sin embargo, luego voy a juntar ambas preparaciones jalando incluso toititos los sabores que van a caer en la base de mi sartén. ¿Ok? Pero tú en casa más práctica que vas a hacer, todo lo haces en la misma olla. Entonces vamos a sacar el chanchito y vas a empezar a cortar. Yo estoy cortando acá. Tú puedes utilizar el chancho de la parte de lomo. También puedes utilizar panceta. A mí me gusta la panceta. No la encontré ayer. Te cuento. Fui a buscar y no había. Mi casero no lo tenía, así que bueno, compré el lomo porque la panceta tiene un poquito más de grasa. Vamos a echar acá un poquito de aceite. Poquito, poquito, nada más. Y le vamos a echar el... ¿El qué? Chicos, ¿están atentos o no? El chanchito. El chanchito. Ay, están durmiendo, producción. Ya. Se quedaron sin nada. Listo, listo. Entonces ahora agarramos y comenzamos a esparcir el chanchito. Vamos a subirle un poquito más el nivel. Listo. Y vamos a esperar que empiece a cocinar. Vamos a echarle por acá, lo movemos por allá. Un poquito por acá y ya. Y por favor, señor productor, póngame música porque esto tenemos que hacerlo bailando. Para, 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 ¿qué decías tú? Es que acá pues tenemos que trabajar todo con alegría, con emoción. Vamos a ver cómo está mi aderezo. ¿Vieron que ya está maravilloso? Qué rico que está. Qué rico que está. Me encanta. Ahora, en este momento, así como ves, vamos a echarle, ¿sabes qué? Mi canela. Vamos a echarle la canela. Vamos a echarle el clavito de olor. Lo vamos moviendo, ¿ok? Y vamos a ir a esperar que vaya cocinando. Y por supuesto, le voy a echar un poquito de pimienta. Un poquito nomás de pimienta acá, recién molida. Ahí para que le dé saborcito. Tú sabes que además la pimienta es digestiva. ¿Sabías, no? Ah, bueno, ya lo sabes. La pimienta es digestiva, así que no le tengas miedo. Dale también la pimientita. Y, por supuesto, el secretito de la cara pulpa de este chocolate. A mí me encanta ponerle chocolate. El rom es porque le da un saborcito especial. Así que le vamos a poner un poquito de este chocolate maravilloso a la cara pulpa. Y, por supuesto, hoy tenemos también torta de chocolate con esta maravillosa tableta de chocolate. Está buenísima. Así que vamos a prepararla. Bueno, yo he utilizado solo una partecita del chocolate porque lo demás va para mi torta de chocolate. Y esto lo voy a poner acá. Otro pedacito. Un pedacito va a la olla y otro pedacito va a mi boca. Está buenísimo. Si no quieres cocinar, cúmprate tu chocolate trámites. Te lo comes así. Está espectacular, buenísimo. Bueno, vamos a concentrarlo en la cara pulpa. El chocolate, ese aroma que tiene, me mata. Vamos a seguir moviendo acá y esperamos que el chanchito se siga cocinando. ¿Y por qué elegí la cara pulpa? Seguro te estás preguntando. Bueno, pues porque para mí estar en esta casa televisiva es celebración, es alegría. Obviamente, diversión, pero sobre todo agradecimiento. Agradecimiento a quién? A ustedes, que me están permitiendo ingresar a sus casitas, acompañarlos un momento. Y obviamente también divertirnos. Así que, qué mejor manera de preparar con una deliciosa cara pulpa. A mi estilo, por supuesto, pero con muchísimo cariño. Vamos a echarle acá también, listo, toditito. Luego la lavadera también va a estar buena, porque sí, luego de cocinar hay que lavar. Es parte de, así que nada. Vamos a moverlo acá. Acá ya le voy a echar los chanchitos. Y tú me vas a decir seguro, ay, pero todos los sabores maravillosos en la sartén se están quedando. No te preocupes. Le vamos a echar un poquito de agua. Lo voy a desglasar y eso también lo voy a incorporar acá. ¿Y qué más voy a hacer? Pues te acuerdas de la cara pulpa que ya la estaba yo dejando a un lado. Pues no, seguía reposando, seguía tratando. Eso también va a ir acá a la ollita. Listo, ya limpié. ¿Vieron? Eché un poquito de agüita. Lo vas pasando así con tu cucharita de palo y listo. Todos los sabores, ninguno se perdió. Todo está acá. Y ahora vamos a echarle pues la cara pulpa que la tenemos acá. Bueno, chicos, ya está. Vamos a esperar que cocine lentamente, suavemente, lentamente, suavemente. Pero primero me voy a una pequeña pausa comercial. Sin embargo, te cuento que viene una torta de chocolate maravillosa que quiero que tú también aprendas a hacerla. Porque no hay celebración sin torta. ¿O sí, chicos? Ahora sí, pues, porque estaban hace un rato. Es que ya tienen hambre. Ya ahí estamos cerca a la hora del almuerzo y bueno, ya viene. Ok, vámonos a un pequeño corte comercial y regresamos. No te muevas, no te vayas, que ya volvemos. Este sábado, el orgullo de Gavir lo mantendrá alejado de Sara. Estás más interesada en ser un líder que en ser una buena esposa. Todo esto ha sucedido porque quería ser un mesías para todas esas mujeres. Gavir, me negué a hacerlo porque es mi derecho. Vamos, papá. Y un regreso causará impacto. ¿Por qué todos me miran así? Amor y prejuicio. Este sábado a las 2 de la tarde y solo en Panamericana. Este sábado en exclusiva. El mejor exponente de la cumbia peruana. El gran Mauricio Mesones nos acompañará con sus grandes éxitos y nos contará lo mejor de su viaje tropical. Y también... Juego, aló, Andrés. Andrés tira la casa por la ventana con el tablero millonario. Una edición especial cerca al Día de la Madre. Llámanos desde las 5 de la tarde al 470-5555 o al 470-85555. También puedes ir a Madrid con pasajes todo pagado en un avión de lujo. Sábado con Andrés en Panamericana. Dígalo este sábado. Entonces, hacemos de una vez la torta. ¿Qué vamos a poner acá? Bueno, en un bol voy a poner todos mis ingredientes secos. Estoy poniendo la harina. Yo utilizo esta harina porque me encanta la textura que le da a mis preparaciones. Y bueno, seguro que tú también tienes tu harina consentida. Pero esta me va muy bien y estoy segura que a ti también. ¿Cuál es? No te preocupes. Entonces, próximamente ya te vas a enterar qué harina es. Entonces, ya estoy acá tamizando y luego le voy a echar el azúcar. Que eso lo voy a echar directamente. Si tú también estés así de finito como el mío, posiblemente no vas a poder cernir. Ahora voy a echar el azúcar. Todo el azúcar completamente. Y voy a echarle, por supuesto, cacao. Cacao amargo, ¿no? El que le das a los niños en el desayuno. El que tiene dulcecito. Ese no va. Tiene que ser este justo, que es para la postería completamente amargo. Y por supuesto, pues yo estoy utilizando también el cacao de los amigos de Romex. ¿Por qué? Porque me va muy bien. Toda su línea de chocolates es maravillosa. Bueno, igual como toda cocoa, también tiende a hacer cebolitas. Miren, ¿viste? Porque por la humedad. Así que igual agarras tu cucharita y le vas mezclando. Este es el momento ideal que puedes llamar a los más pequeños de la casa y decirles, ven, ven, ayúdame. Porque es importantísimo integrarlos. ¿A dónde? Al corazón del hogar. ¿Y cuál es el corazón del hogar? La cocina. Pues muñeco lindo, hermoso, precioso de mi corazón. Listo. Ahora le voy a echar mi potenciador. Ese que me va a ayudar a leudar. Pero además que va a hacer que mi tortita de chagueti esté mucho más oscura. Ese es mi bicarbonato de sodio. Que también se hace bolitas. Así que para que tú no te hagas tantas bolas. Le pasas por el tamiz y listo. Pero, ojo, la cantidad que hice mi receta, no le pongas más porque si no va a tener un sabor a jabón. Y bueno, ahí yo no me hago el responsable. Acá atrás la sal, porque sabes que la sal se lleva muy bien con la reposería. Va a equilibrar los sabores. Así que le vamos a echar acá la sal solamente al ras. Mira, yo le paso el dedito y listo. Eso es lo que yo necesito. Ya está. Esto lo voy a mezclar. ¿Ok? Y acá yo ya tendría todos mis ingredientes secos. Una vez que ya lo he mezclado, voy a dejarlo un momentito para irme con mis ingredientes líquidos. Un secreto que te quiero dar, pues usa la balanza. Con la balanza tienes todas las medidas exactas. Así que usa tu balanza para que no te estés equivocando. Y te cuento que todo el mes de abril tú dirás, ¿qué has estado haciendo, Verónica? ¿Dónde has estado? ¿Has estado desaparecida? No, no he estado desaparecida. He estado en los centros comerciales dictando unas clases maravillosas. Y ahora todo el mes de mayo, pues, a pedido de ustedes, chicos, me vuelven a tener. Vamos a estar también ahí en los centros comerciales. Entérate en mis redes sociales para que sepas dónde podemos, pues, vernos. Tener una tarde divertida, bailar, cantar y, ¿por qué no?, también aprender. Acá tengo leche, leche fresca. Buenísima. Y tengo el café. El café pasado está recién pasadito. El que a ti te guste, ¿ok? No quieres café pasado, te gusta el café instantáneo. Bueno, dale con el café instantáneo. Lo importante es que le pongas la cantidad que hice en la receta, no le pongas más. Así que, le vamos a hacer. Prácticamente estás haciendo un café con leche acá. Ay, creo que si le pongo un poquito de azúcar y unas tosaditas... No, 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 no. Para, 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 para. ¿Cómo que café con leche? Tenemos que hacer la receta y yo estoy pensando en tomar un café con leche. Ya, bueno, vamos a continuar. Acá tengo mi mantequilla que está derretida, que la puedes derretir en baño María o también en el microondas, dependiendo de lo que tengas en casa, ¿ok? No te hagas problemas. Le vas a poner acá y obviamente con espátula o miserable, como lo quieras llamar, porque le tienen dos nombres, eso lo vas a poner acá. Vamos a jalar todo, que absolutamente todo caiga en tu recipiente. Listo. Los huevos. Acá tengo dos huevos maravillosos. Ya sabes que en repostería se usan los huevos que tienen que tener como medida. Una vez ya descascarado, exacta, de entre 50 a 60 gramos. Si tu huevito pesa menos, no es el ideal para la repostería. Así que búscate unos huevitos que sean un poquito grandes. Los vamos a abrir en un bol aparte. Lo estoy haciendo en un bol aparte, ¿por qué? Porque puede ser que esté malogrado y vamos a malograr toda la preparación. Así que ponemos un huevito acá y lo mismo va a pasar con el otro huevito. En un bol aparte, lo vuelves a abrir. Te percatas que está bien y lo vas a echar. Y esto lo vamos a mezclar. Listo. Una vez que ya eché los huevos y que estoy mezclando, lo único que voy a hacer es incorporar todos mis elementos líquidos aquí. Así de fácil y de sencillo. Por eso es que te digo que tú puedes invitar a los más pequeños de la casa a ayudarte. Porque yo estoy segura que se van a divertir y van a pasar unos momentos realmente especiales que van a quedar en la memoria de cada uno. Mira cómo va quedando. Así súper deliciosa, cremosita. Miren, qué rico. Me encanta este olor a chocolate. Lo adoro. Y bueno, ahora lo voy a llevar al horno. ¿Por cuánto tiempo? Mira, te voy a dar un consejo. Si ustedes van a usar los moldes bajitos, esos para hacer su flé, bueno, te va a salir espectacular porque vas a tener varios discos y además el tiempo de cocción va a ser menor. Vas a precalentar tu horno por 10 minutos a una temperatura de 170 grados. ¿Ok? Y luego los 10 minutos lo vas a colocar en estos discos pequeños que ahora te voy a enseñar. Sin embargo, si no tienes ese molde, no te hagas problemas. Puedes hacerlo en un molde más alto, esos que tienen 10 centímetros de alto, pero sí te va a tomar más tiempo, aproximadamente unos 45 minutos. Entonces, ten en cuenta eso para que puedas cocer. ¿Cómo sabes que ya está? Pues ahora te voy a enseñar. Así que yo ya tengo unos listos para que tú puedas ver el proceso. Bueno, esta masa yo, como te había explicado, los he llevado a este molde y he tenido, he podido sacar pues tres discos. El molde es de 16 centímetros, así que va a salir una torta altita. Sin embargo, yo no la voy a desperdiciar esta masita. Tengo dos opciones. O la puedo hornear o la puedo congelar. La guardo en esas bolsitas que son ideales para congelar. Y le preguntarás, ¿y cuánto tiempo me hubiera congelado? ¿Así era masa cruda? Pues te dura aproximadamente unos tres meses, ¿ok? Igual no creo que te dure tres meses, porque ¿quién no quiere comer una torta de chocolate en cualquier momento? Ahora, acá tengo la olla. Voy a echar mi leche. Y voy a echar 10 gramos de qué? De mi delicioso chocolate romes, que es buenísimo, espectacular. Vamos a hacer una pequeña limpieza por acá. Y ahora sí. ¿Qué estoy haciendo acá? Una pequeña leche chocolatada. Buenísima, espectacular. Que también la puedes consumir así directamente. Le echas un poquito de azúcar si es que consumes. O lo endulzante que a ti te guste. Y por supuesto, pues vas a tener tu leche chocolatada maravillosa. Esa es otra opción. Si es que no quieres hacer la torta chocolatada, la tomas solamente directamente. Ahora vamos a derretir acá mi chocolate. Y luego lo voy a echar acá. ¿Por qué? Porque quiero que mi torta de chocolate sepa chocolate. Tenga sabor de chocolate por todo lado. Y para eso, pues voy a echarle acá a mis moldes para que tengan ese saborcito. Ya estamos terminando de derretir este chocolatito. Listo. Ya está. Se acabó. Eso es todo. Ahora agarro mi pincel maravilloso y comenzamos a echarle, pues, un poquito de la leche a todo. Esta cocina sigue avanzando, así que bueno, vamos a ir dándole. Y mira, lo vas a ir pincelando para que te vaya absorbiendo el quequito. Una vez que hayas hecho eso, lo vas a dejar un momento ahí reposar en lo que vamos a hacer el ganache de chocolate. Ya. Ahora sí me tocó rellenar mi queque. Para esto he hecho una deliciosa salsa de chocolate que es súper sencilla. Agarras un poco de crema de leche. Ya están las medidas ahí en pantalla. Y también un poco de chocolate, por supuesto, cobertura de Romex. Lo vas a diluir todo. Esperas que enfríe un poquito. Y ahora vas a echar. Mira qué delicioso. Sabroso. Mira, vamos a echarle. Tú lo puedes echar la cantidad que quieras, ¿ah? No te preocupes. Que se matan de la leche. Como ya lo eché, están que se matan de la leche. Pero, tranquilos. Va a salir bien esta delicia. Vamos a echarle un poquito más. ¿Quieren más chocolate o quieren poco de chocolate? Sí, quiero más. Tú me dirás, seguramente, ¿y las carapulcras dónde se ponen? Le he tenido que esconder. Porque los chicos de producción estaban detrás de mis carapulcras. No, pues no hay forma. Tengo que enseñarte cómo quedó. Y acá ya se la querían comer. Le voy a echar acá más salsita de chocolate. Que le caiga como quieras, ¿ah? Que vaya cayendo tu salsita. Y si quieres, yo dice tres capas, le pones las tres. Y si no, haces dos y la otra te la comes calladita. Y que nadie se le cuenta. Entonces, acá le ponemos la última capita de la tortita de chocolate. La presionas bien como para que esté derechita. Y le echas, obviamente, lo que queda de la salsita de chocolate. Acá los chicos se han quedado con la boca abierta. Están con hambre, ¿eh? Le vamos a poner unas fresitas para darle un poquito de color. Y listo. Ahora, vamos a buscar mi cara porque crees que la tenía guardada. Ajá. Negrito, ven. Prendemela, vela, vela. Negrito, ven. Llegó una cara pura, señores y señoras, casero, casera. Acá está, súper calientito. Para poder comer, por supuesto, no me he olvidado del arroz. Ajá, acá lo tengo. Yo lo como con arroz. Algunos lo comen con yuca. Puede ser con su chanchita también. Como te guste, como lo disfrutes, todo es válido. Ahí tienes la tortita para celebrar. ¿Qué estamos celebrando, chicos? Cuéntenme. ¿Qué es lo primero? ¿Dónde? En Panamericana. Panamericana, por supuesto, todos los horas al mediodía tienes una cita conmigo. Sí, conmigo. Y por supuesto, entérate en mis redes sociales dónde voy a estar porque yo no estoy quieta. Estoy por aquí, estoy por allá. Y siempre tengo presentaciones, algunas activaciones para hacer unas recetas juntas, divertirnos. Pero eso te vas a enterar en mis redes sociales. ¿Dónde? Bueno, muy fácil. Dulce Cocina Perú. Ahí pones en TikTok, pones en Facebook, pones también en Instagram. Sí, estamos en todos lados. ¿Tenemos canal de YouTube, chicos? Sí. Así que ya saben, conéctate en todas las redes sociales, pero sobre todo, anda mis activaciones porque te vas a divertir. No te imaginas la cantidad de personas que van y que la pasan súper bien. Vamos a limpiar nuestra mesa porque ya les he dicho que cocinero que no limpia su mesa, pues cocinero que se estresa. Y cocinero que se estresa es cocinero que no es feliz. Y cocinero que no es feliz es cocinero que no cocina bien. Así que ya saben, a disfrutar y a celebrar. ¿Nos vemos cuándo? El próximo sábado. ¿A qué hora? A las 12 del mediodía. No te olvides. Chao. Chao. mujer está en una de la mesa donde el amor se sirve el compás dulce cocina familia las formas en cada preparación en cada detalle el alma se desliza dulce cocina es vida en risa es una eterna sonrisa es un de catadea y esperas por cedar ven y únete a la mesa donde el amor se sirve el compás panamericana si eres menor de edad deberías ver este programa en compañía de un adulto ahora